El gobierno talibán aumentó este jueves la seguridad en Kabul realizando registros de coches en la calle tras el atentado que el miércoles dejó al menos 21 muertos y 33 heridos en una mezquita de la ciudad afgana. El gobierno talibán expresó en un comunicado la condena a la explosión en una mezquita y aseguró que los asesinos y perpetradores de tales crímenes pronto serán capturados y castigados por sus actos atroces. Ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque, aunque el grupo yihadista Estado Islámico suele reivindicar estos atentados, convertido en la principal amenaza al régimen talibán. Precisamente, el Estado Islámico reivindicó el atentado la semana pasada en una madrasa o escuela crónica de Kabul, en la que murió el conocido religioso talibán Rajimullah Haqqani, que había defendido públicamente el derecho de la mujer a la educación o al trabajo.